Este proyecto está enmarcado en la distribución de las 2.400 palmeras que llegaron a la ciudad, provenientes de Arica, además de 20.000 distintas especies de plantas como hiedra, lavandas, petunias, entre otras, más la plantación de árboles ficus y almendreros que se plantarán en los distintos sectores y parques de la ciudad. Así lo dio a conocer el encargado de áreas verdes de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Iquique, Pedro Chamorro, quien hizo un llamado a la comunidad a mantener estas áreas verdes que han dispuesto en toda la ciudad la Municipalidad. En Bajo Molle la gente está muy contenta, el mismo turista, los mismos buses, cuando hemos estado trabajando allá la gente se baja y encuentra que ha sido un cambio tan bonito, y le pedimos a la comunidad que vean que si alguien la está destrozando, le está dando algún daño, nos comuniquen a nuestro centro de control, que ellos nos van a informar de inmediato para ver su reposición o tratar de solucionar el problema. Esta implementación de áreas verdes es una de las prioridades que tiene el Gobierno Comunal con el hermoseamiento de Iquique. Vale mencionar que la inversión de esta implementación de áreas verdes es de 340 millones de pesos, los cuales beneficiarán a todos los sectores de la ciudad con el propósito de embellecer y potenciar el turismo en la ciudad. Entre los proyectos a desarrollar el presente año, el alcalde Jorge Soria determinó llevar a cabo el mejoramiento integral de todas las áreas, dando especial prioridad a las avenidas y sectores poblacionales de la comuna y potenciando el borde costero.